Y porque nacimos para alegrar tu corazón, alegres el amor Mi cholito serranito de ojitos encantadores, mi cholito serranito de ojitos encantadores Como quisiera tenerte dormido entre mis brazos, como quisiera tenerte dormido entre mis brazos Toda la noche en tu sueño, en el día estoy pensando Toda la noche en tu sueño, en el día estoy pensando ¿Dónde estarás vida mía? Quiero tenerte a mi lado ¿Dónde estarás vida mía? Quiero tenerte a mi lado ¿Quién piora para Ignacio Saavedra y su distribuidora, Polín Cersal? Toda la noche en tu sueño, en el día estoy pensando Toda la noche en tu sueño, en el día estoy pensando ¿Dónde estarás vida mía? Quiero tenerte a mi lado ¿Dónde estarás vida mía? Quiero tenerte a mi lado El amor que nos juramos, entre tú y yo amor mío El amor que nos juramos, entre tú y yo amor mío Amarnos con todo el alma, para nunca separarnos Amarnos con todo el alma, para nunca separarnos Qué bonito es el amor, cuando se ama de verdad Recuerdo en una historia, historia de nuestro amor Qué bonito es el amor cuando se ama de verdad, recuerdo en una historia, historia de nuestro amor Óyeme, hermosa de Cicliaguacá, seguimos siempre adelante Qué bonito es el amor cuando se ama de verdad, recuerdo en una historia, historia de nuestro amor Qué bonito es el amor cuando se ama de verdad, recuerdo en una historia, historia de nuestro amor Zanfati Producciones Perú, innovando como tú Zanfati Producciones Perú Cicliaguacá